Listo ya para la feria, hoy en la mañana dimos el banderazo en el tema de seguridad, coordinados, viene gente de la Guardia Nacional, del Ejército, las corporaciones municipales, estatal, protección civil, mercados, Cruz Roja, salud, están ya todos listos. ¿Cuántos visitantes finalmente se esperan? Pues más de 9 millones de visitantes, estamos esperando, una derrama superior a los 9 mil millones de pesos y bueno, pues esperemos que le vaya bien a Aguascalientes. ¿Cuántos elementos de seguridad, Roberta? Son 500 de la Guardia, 500 del Ejército, son 400 de la Policía Estatal, 600 de la Policía Municipal. Con el tema de las carreteras, precisamente hoy en la mañana platicaba con el General, con la Guardia Nacional, tenemos ya pláticas con los otros estados de la República, con tanto Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, estamos trabajando ahorita en ese tema y bueno, nosotros vamos a seguir aportándole mucho a Aguascalientes en el tema de la seguridad pública. Bueno, pues yo contenta con José Juan Sánchez Barba, quien hoy entra a ser presidente municipal. Es una persona que ha estado desempeñando cargos importantes en Aguascalientes, intachable, una persona muy honorable, una persona que trabaja, sabe trabajar, una persona que sabe escuchar también a la población y bueno, pues creo que le va a ir bien a Aguascalientes en esta nueva etapa. Vamos a trabajar coordinados, vamos a trabajar siempre de la mano por los ciudadanos, primero está el ciudadano. Bueno, que nosotros hablemos siempre con el trabajo y que nos mantengamos de acuerdo a lo que la ley corresponde y que realmente la gente que quiso irse a la campaña, de hecho salió a la campaña, algunas personas se fueron a la campaña y bueno, pues eso también, pues qué bueno que la gente respete esta etapa y nosotros estaremos trabajando al 100% con más inversiones, protegiendo a la gente con el tema de seguridad pública. Nosotros no vamos a bajar los brazos en el tema de seguridad pública y vamos a seguir pues manteniendo una feria también en paz y tranquila.